¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Línea Médica. Yo soy el doctor Jorge Tapia y hoy quédese con nosotros. Un tema muy interesante para usted y toda su familia. Y si tiene menores de 15 años, también mujeres más que nada. Vamos a hablar todos sobre el virus del papiloma humano. ¿Sabía usted que cada dos horas fallece una mujer a causa de esto por provocar un cáncer en la matriz? Vamos a ver este reportaje. Acompáñenos. El VPH genital o virus del papiloma humano es un virus común que se transmite de persona a por el contacto directo con la piel durante la actividad sexual. La mayoría de las personas sexualmente activas contraerá el VPH en algún momento de su vida, aunque la mayoría de ellas ni siquiera lo sabrá. Existen unos 40 tipos de VPH que pueden infectar las zonas genitales de los hombres y las mujeres. La mayoría de los tipos de VPH no causan síntomas y desaparecen por sí mismos, pero algunos pueden causar cáncer de útero en las mujeres y otros cánceres menos frecuentes como los del ano, pene, vagina, vulva y orofaringe, es decir, la parte posterior de la garganta, incluidas la base de la lengua y las amígdalas. Hay dos vacunas para prevenir los tipos de virus del papiloma humano, VPH, que causan la mayoría de los cánceres de cuello uterino. Estas son la vacuna bivalente, Cervarix, y la vacuna cuadrivalente, Gardasil. Ambas vacunas se aplican en tres inyecciones durante un periodo de seis meses. Lo ideal sería que las mujeres se vacunaran antes de que comiencen su actividad sexual y estén expuestas al VPH. Las mujeres sexualmente activas también se pueden beneficiar de la vacuna, pero quizás en menor escala. Esto se debe a que ya pueden haber estado expuestas a uno o más de los tipos de VPH contra los que protegen las vacunas. La vacunación generalizada tiene el potencial de reducir hasta en dos terceras partes el número de muertes por cáncer de cuello uterino en el mundo, si todas las mujeres se vacunaran y si la protección resulta ser de largo plazo. Además, las vacunas pueden hacer que disminuya la necesidad de atención médica, de biopsias y de procedimientos agresivos asociados con las secuelas de pruebas anormales de Papanicolao, lo que ayudará a reducir los costos de atención médica y ansiedad relacionada con estas pruebas. Como han visto ustedes este reportaje, el virus del papiloma humano o VPH es el tema de hoy que nos confiere. Vamos a platicar todos sobre este gran tema porque hoy día fallecen cada dos horas una mujer a causa de este virus que provoca cáncer en la matriz. Por eso hoy tenemos de invitados del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes al doctor Javier Ruiz Esparza. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y al doctor Marentes. Gracias. Bienvenido, doctor Jairo Marentes. Entonces vamos a platicar todos sobre el virus del papiloma humano. ¿Qué está pasando con esto del virus del papiloma humano hoy día? Como que ha sido un boom. Sabemos que el virus del papiloma humano, como lo dice la cápsula, es un grave problema y más en menores de 18 años cuando empiezan la actividad sexual a muy temprana hora. ¿Qué es el virus del papiloma humano, doctores? Bueno, mira, el virus del papiloma humano, que aunque el doctor Jairo lo puede inclusive ampliar un poquito más. Es un virus, como su nombre lo dice, que se transmite principalmente por actividad sexual, como ya en la capsulita muy claramente lo dijo. Es la causa principal de contagio. De tal manera que precisamente esta vacuna la estamos aplicando antes de que se tenga actividad sexual o lo que nosotros pretendemos que sea precisamente antes de la actividad sexual. Ningún laboratorio, tanto la bivalente como la tetravalente, te da un efecto superior al 20% cuando ya se tuvo una actividad sexual. En la cápsula inclusive lo manejaban con un 75% de efectividad. Sin embargo, la tetravalente nos está hablando que tiene una efectividad de más del 90%. Ahora, lo que tú estás manejando como un boom del virus del papiloma humano, yo pensaría que no es un boom. Es principalmente que los gobiernos se están dando cuenta del gran problema que estaba pasando y tú lo recalcaste y creo que también nosotros tenemos que recalcarlo. Cada dos horas, cada dos personas, cada hora, pues es algo terrible que tenemos que prevenir que efectivamente no se nos muera. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, tenemos ahorita la gran ventaja de esta vacuna. Esta vacuna que es una vacuna muy sencilla de aplicar y que precisamente iniciamos la semana nacional de vacunación con esta cereza del pastel aplicando la vacuna del virus del papiloma humano. ¿Por qué lo hacemos principalmente a las niñas de quinto año? Porque, como ya lo vuelvo a recalcar, estas personas no han tenido normalmente una actividad sexual. Entonces, queremos reforzar ese grupo de edad. No significa que en algún momento probablemente se amplíe un poquito más el grupo de edad y se pueda aplicar cuando menos, como lo marca esta vacuna, de los 9 a los 12 años su aplicación. Ahorita, desde el Congreso Federal, se nos marca a los 11 años, que calculamos más o menos 11 años al quinto año escolar. O bien, aquellas personas que no estén escolarizadas, a los 11 años se las estamos aplicando. Entonces, ¿qué es el virus? Pues esa enfermedad tan grave, que también en la cápsula, lo decía muy claramente, a gran porcentaje de las mujeres lo tienen. Sin embargo, no lo detectan y puede pasar totalmente desapercibido durante toda la vida y probablemente ni en ningún momento dio problema. Pero aquellos que dan problemas se pueden convertir en cáncer de la matriz y, por supuesto, la muerte. Claro. Doctor Jairo Marentes, una presión sobre esto de este virus, el virus del papiloma humano, humano, como lo ha mencionado el doctor Esparza, pues están realizando ya esta prevención, este cambio de conducta de prevención de la salud, del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, en el que hay que iniciar ya, hay que atacar este gran problema. Coméntenos más al respecto. Claro que sí. Bueno, antes que nada, sí me gustaría aclarar completamente que el virus del papiloma humano no es la causa de muerte. El virus del papiloma humano es un precursor de lo que viene siendo el cáncer cervicoterino, porque aquí después puede condicionar a, a ver si que estrés en toda la población que piensen que el virus del papiloma humano va a causar la defunción. El virus del papiloma humano, del 70 al 80% aproximadamente, como comentaban en los serotipos, son más de 40 serotipos, específicamente los serotipos 16 y 18 son los que llegan a condicionar o ser precursores del cáncer cervicoterino. Aquí sí ya podríamos pensar en que sean los causantes de este cáncer. Afortunadamente también tenemos bastantes campañas en el Servicio de Salud que son para prevención de cáncer cervicoterino. Una de estas es esta aplicación ahora, lo que es el virus. Como se mencionaba en la cápsula, uno de los factores para transmisión viene siendo transmisión sexual en la etapa sexualmente activa. Pero también el virus del papiloma humano puede condicionar en etapas tempranas. Es un virus. Entonces esto puede condicionar principalmente lo que son los condilomas, las famosas verrugas, en piel principalmente, en niños y que no precisamente tiene que ser algo condicionante a una enfermedad de transmisión sexual. La epidemiología maneja obviamente toda esta pauta del virus del papiloma humano, que si bien es cierto, desgraciadamente nuestros médicos cuando empieza a haber alguna verruga, alguna lesión cutánea, no vamos precisamente que sea el virus del papiloma humano, sino simplemente decimos, pues es una verruga, se va a quitar con determinadas cosas, medicamentos, tratamos de quitarlo, pero nunca sabemos exactamente ver cuál fue la causa. En cuestión de lo que viene siendo prevención de enfermedades sexuales, pues aquí sí algo que logró el gobierno fue condicionar o ver que uno de los grandes causantes del cáncer cervicoterino fue el virus del papiloma humano. Como usted bien manera de prevenirlo con esta vacuna. Entonces, en sí, dos vertientes claras, sencillas, virus del papiloma humano, son más de 40 serotipos, son dos únicamente serotipos que condicionan cáncer cervicoterino 16 y 18, las cuales le incluyen lo que viene siendo la vacuna que estamos aplicando, su esquema de vacunación a los cero meses, seis meses y sesenta meses, a las niñas de quinto año en forma indiscriminada, a aquellas niñas que tienen 11 años no escolarizadas. ¿Por qué? Porque al momento de ver que es condicionante de cáncer cervicoterino, cuando tuvieron ya relaciones sexuales, se espera que mínimo cinco años después todavía no tengan estas mismas. Claro. Factores de riesgo en estas niñas existen. Factores de riesgo, me imagino yo, sistema inmunológico deprimido, contacto sensual a temprana hora, el no uso del condón, el preservativo. No sé, factores de riesgo que puedan condicionar a esta aparición temprana en el virus. Aunque esto causa a veces un poquito de ruido y escosor, sin embargo, las relaciones sexuales se están iniciando a temprana edad y ya está demostrado que las relaciones sexuales en gran manera empiezan desde los 14 años y lo hemos visto a través de los medios, a través de todo, que inclusive hay niñas que han tenido relaciones sexuales mucho antes, desde la edad de 12 años. En promedio se dice que desde la edad de los 14 años existen relaciones sexuales y muchas veces queremos tapar el sol con un dedo y decir cómo va a ser posible que tengan relaciones sexuales a esa etapa, ¿verdad? Sin embargo, está plenamente demostrado con estudios bastante serios en donde esto existe. Entonces, es un factor de riesgo lo que anteriormente no se veía esta actividad sexual a temprana edad, actualmente ya se ve. ¿Por qué? Ha cambiado todo el contexto de la sociedad, ha cambiado todo el contexto de nuestras formas de vida y ciertamente se está dando. Entonces, sí es un factor de riesgo muy importante que las actividades sexuales se están dando a muy temprana edad. Claro. Aquí en Aguascalientes nos preocupa mucho esta situación. Sabemos que tenemos las campañas de vacunación, las campañas de salud que abarcan todo esto y queremos hacer conciencia y decirles a las personas que nos ven que esta campaña sigue todo el año. No sé si quieran comentar algo al respecto porque, bueno, se puede decir, bueno, nada más cierto tiempo se va a vacunar a estas mujeres, a estas niñas o cuánto tiempo o a dónde hay que acudir. Vamos a aplicar en promedio 13 mil dosis. En este sentido, el Seguro Social vacuna todo lo que es el área, el Seguro Social y el Issste vacunan todo lo que es el área urbana. La Secretaría de Salud maneja todo lo que es el área rural, incluyendo todos los municipios del interior. Nosotros vamos a seguir vacunando hasta terminarnos estas dosis. Pero ¿cómo lo hacemos? El Instituto de Educación nos dio un listado de todas las niñas que están escolarizadas escolarizadas y tengan la seguridad que al 100% de estas niñas que están escolarizadas las vamos a vacunar. Más el cálculo que hacemos nosotros de CONAPO, aquellas niñas que no están escolarizadas, también las tenemos contempladas y que por supuesto las vamos a ir a buscar. Sí tenemos un poquito de reticencia a la vacuna. Hay mamás que todavía no las quieren vacunar estas niñas. Las vamos a ir a visitar a sus casas. Vamos a platicar por supuesto con la mamá y el papá y explicarles el por qué se aplica esta vacuna. Esta vacuna no es un boom, es una necesidad. Esta vacuna no es porque tengamos un problema fuera de lo común o que epidemiológicamente estemos mal. No, es una prevención. Y es una prevención muy importante que se está tomando ahorita. Lo que nosotros menos queremos es causar miedo en la sociedad y decir, el virus de papiloma, man, ahorita se vino, ahorita se desató y ahorita tenemos este gran problema. No, es una prevención como cientos de prevenciones que está haciendo el Instituto de Salud. Bien. Bueno, estamos hablando todos sobre el virus del papiloma humano. Si tienen niñas que vacunar, bueno, pues llámenos. Los teléfonos salen en pantalla. Para que usted nos llame a 994-6470-2265. Pregunte sobre sus dudas que hay. Aquí están los expertos del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes para platicar a todos sobre el virus del papiloma humano. Vamos a la pausa y volvemos en un momento más. ¿Sabías qué? De los más de 170 tipos conocidos de BPH, se sabe que 37 son transmitidos a través del contacto sexual. En todo el mundo, la infección por BPH transmitido sexualmente es muy común en poblaciones adultas. Estamos de regreso y estamos platicando todos sobre el virus del papiloma humano. Bueno, llámenos. Si usted tiene niñas menores de 14 años, es importante que se vacune. Si usted tiene alguna derechohabiencia o no tiene, bueno, vamos a preguntarle aquí a los doctores a dónde pueden acudir. Nos acaba de llamar precisamente una señora que no dejó su nombre, anónimo. Dice que tiene una niña en sexto año y que le interesa aplicarse la vacuna. ¿A dónde debe de ir? Ahorita, este, por el momento estamos aplicando exclusivamente a niñas de quinto año. Por este año no vamos a aplicar a las niñas de sexto año. Es quinto año o que tengan 11 años que no estén escolarizadas. En este momento no lo estamos aplicando a esa edad. Bien. ¿A dónde deben de acudir? Bueno, sabemos que están en las escuelas aplicando las vacunas. Doctor Jairo. Bueno, aquí más que nada, como bien acaba de mencionar el doctor, nosotros durante toda la semana que estamos terminando, fue aplicación en grupo cautivo que viene siendo en todas las escuelas. Si bien es cierto, sí tuvimos algún problema que creo que es importante mencionar en estos momentos. En varias, bueno, creo que en una estación de radio, no recuerdo dónde, desgraciadamente empezaron a tirar a la vacuna, donde comenzaron a decir que causaba esterilidad. Desgraciadamente por esto, obviamente, al llegar a esta noticia, sobre todo a nivel municipio, pues sí nos condicionó varios problemas. Aunque todo nuestro equipo, todo nuestro equipo de sector salud ya fue, platicó y todo, pues empezamos a tener un pequeño retraso. Si bien es cierto, ahorita llevamos el 50% de la meta a nivel estatal. Vamos a seguir vacunando. Se va a continuar visitando estas escuelas, pero también pueden acudir a todas las unidades de salud que tenemos, de Secretaría de Salud, en toda la zona rural. En lo que viene siendo área urbana, obviamente, ya esto es bajo estrategias del seguro social, que estoy seguro que también va a ser en sus unidades. Todas las unidades están preparadas, se hizo capacitación, se hizo capacitación ahora sí que en masa a todos los médicos, a todo el personal de la enfermería, con cuestiones de que al ser una vacuna, por así decir, nueva, en nivel de Secretaría de Salud, tenemos que explicar completamente. Esto, bueno, a mí ya no me tocó, pero mencionan que cuando empezó la vacuna de toxo de tetánico bifitérico, fue algo similar. Empezaron a manejar que causó esterilidad, que como eran las mamás, todo, era una forma. Y aquí se agarraron por la idea que existe, los estudios que han habido de embarazos ya en etapas adolescentes, pues, desgraciadamente, otra vez nos tocó. Pueden tener la completa seguridad que la vacuna del virus del papiloma humano está estudiada, está estudiada a nivel nacional, se aplica a nivel mundial. Es una vacuna que, conforme a todos los estudios, de ver exactamente los serotipos, los tipos de virus que tiene el virus del papiloma humano, va a ir contra ellos. Y más que nada es prevención completamente del virus del papiloma humano. Entonces, condicionados completamente, que es segura la vacuna. Como cualquier medicamento, solamente es la única contraindicación, que era una pregunta previa, el bloque previo, es lo que viene siendo alergia al huevo, que es donde se está manejando el serotipo de una vacuna viral. De ahí en más, es completamente segura esta vacuna. Yo creo que hay que redundar en esto las personas que no se pueden vacunar. ¿Verdad? Antes de irnos a lo que sea el tratamiento, especificar, por favor, ¿por qué aquellas personas que tienen alergias no se pueden vacunar? Sobre todo aquí, específicamente, es alergia a lo que viene siendo la proteína del huevo. ¿Por qué? Porque esta vacuna, como la gran mayoría de las vacunas que se hacen de forma viral, se hacen en este tipo de proteína, en huevo principalmente. Entonces, en muchas ocasiones, aquellos niños que durante ya su vida, obviamente antes de los 10 años, 10, 11 años, son alérgicos, son alérgicos a alguna otra sustancia que tienen las vacunas, obviamente ellos son los únicos que no se los va a vacunar. ¿Cómo vamos a saber? Fácilmente, porque ya alguna otra vacuna previa de su etapa, que ya fueron todo el esquema completo de vacunación que tenemos, están hechos en lo que viene siendo la proteína del huevo. Si salieron alérgicos, obviamente ellos son los que no se los va a aplicar. Afortunadamente, en nuestro estado, tenemos muy pocos pacientes con esto, lo cual se puede reflejar en nuestras coberturas, que están arriba del 98%, por lo cual pueden estar completamente seguros. Pacientes que sí llegan a tener alguna condicionante de inmunodeficiencia, en este caso, marcada, ya sea algún tipo de leucemia, algún que pueda haber también, pacientes con síndrome de inmunodeficiencia, aquí solamente sí tendría que ser de acuerdo a ver su carga viral, cómo está, ya dependiendo, ya su médico tiene que revisar previamente sus estudios, para ver cómo, si sí es factible que se le ponga la vacuna. Pero serían las únicas vertientes, por así decir, como contraindicaciones, por así decirlo, de esta vacuna. De ahí en más, es completamente seguro este biológico, para que estén completamente seguros las mamás, los papás, de la aplicación de sus niñas. Claro, si una niña tiene o nació con una alergia al huevo, desde el principio, no sé, a los dos, tres años, empieza a tener reacciones alérgicas al huevo, se puede vacunar. ¿Esta niña? Vuelvo a repetir, si tuvo ya alergia... Previa. Previa, obviamente aquí no. Sí, es que no se puede vacunar. Por lo mismo, como está producida en este tipo de proteína, seguro que le va a condicionar una alergia. Y eso son los... Es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Es por eso que se realizó lo que vienen siendo nuestros dípticos, con el consentimiento informado, para que supieran todos los responsables de estas niñas, qué es lo que se les iba a aplicar, bajo autorización, y sobre todo, que ellos, al ser responsables del menor, tienen que saber de todas las alergias, para en ese momento decirle, ya sea al coordinador de la escuela, al director o al mismo maestro, decirle, ya que mi hija es alérgica. Entonces, ya en ese preciso momento, no se le aplica. Claro. Doctor Javier Ruiz Esparza, en cuanto a la prevención de la infección, hablamos de la vacuna, ¿hay algún otro método prevenible? Pues no. El único método prevenible es precisamente las relaciones sexuales en forma adecuada. Las relaciones sexuales, si son la causa principal, yo creo que aquí es precisamente donde se debe prevenir, sobre todo, la actividad sexual sana que nosotros manejamos, para que efectivamente no tengamos ese problema. Es por eso que la vacuna viene a ser un gran auge para nosotros. Algo que yo quiero aclarar en esto, porque sí ha causado un bastante problema, es que lo que pasó precisamente con el toxoide tetánico, donde la gente decía que íbamos a esterilizar y que sabe cuánto, ahorita tenemos otros medios, como es el internet. El internet yo creo que más del 90% de la población lo maneja y pueden meterse y revisar perfectamente lo que es el virus del papiloma humano, revisar lo que es la vacuna y ver todas las bondades que esto tiene. Ya no se trata nada más lo que diga el médico, lo que diga la persona más experta, sino que hay muchos medios de comunicación donde ustedes se pueden tener información más adecuada o más precisa o más a su gusto, como ustedes le quieran llamar para que estén totalmente informados. Yo creo que en aquella ocasión que fue hace más de 12, 15 años que pasó aquello, pues todavía no teníamos estos medios de comunicación, que el internet sigue siendo un medio excelente para podernos comunicar, sigue siendo un excelente método para informarnos, entonces, pues utilícenlo y utilícenlo de la forma más adecuada para que se informen y no nada más lo que digamos nosotros o lo que les diga cualquier otra persona, sino que ustedes pueden informarse y revisar cientos de páginas, páginas, donde ven que esto, las grandes bondades que tiene la aplicación del virus del papilón humano. Claro. Doctor Jairo, la población quiere saber sobre el contagio sexo oral, qué sé yo, los niñas, niñas que tienen relaciones o dicen es que yo tuve contacto pero no hubo introducción de pene, entonces quiero saber si piel a piel, saliva a saliva es el contagio o cómo se contagia. Bueno, aquí más que nada lo que viene siendo el virus del papiloma humano como bien viene siendo es un virus, puede producir infinidad de patologías lo que viene siendo la papilomatosis oral que es ya una afectación principalmente por sexo oral. Puede producir también una papilomatosis anal al ser sexo anal. Todo tiene que ver es precisamente con fluidos genitales. Aquí lo que viene siendo el último estudio realizado por el grupo de expertos que fue aproximadamente de 2008 a 2010 por lo cual se decidió introducir la vacuna del virus del papiloma humano se dio a la luz en varios estudios que viene siendo el virus del papiloma humano produce aproximadamente el 14.4% de lo que viene siendo enfermedad de transmisión sexual. En las exoservidores es aproximadamente el 50%. Entonces aquí más que nada como menciona el doctor uno de los métodos preventivos es la buena educación sexual. Obviamente y se recalco es principalmente por transmisión sexual pero igual al ser virus puede llegar a afectar en piel como lo mencionaba en un principio en los niños condicionando sus verrugas con dilomas acuminados principalmente en cualquier porción de piel puede ser también la transmisión únicamente al momento del paso del canal del parto si la mamá tiene este virus. Claro vamos a ir a la pausa si me lo permiten y vamos a regresar para ver qué pasa después del contagio qué pasa después de que se adquirió el virus del papiloma humano en nuestro cuerpo nos damos cuenta o no nos damos cuenta volvemos ¿Sabías qué? Se ha descrito dos picos de edad en el desarrollo de cáncer cervicouterino en la adolescencia y entre los 40 y 50 años el hombre aunque también puede infectarse con el virus BPH solo en raras ocasiones desarrolla el cáncer genital Estamos de regreso y estamos platicando todos sobre el virus del papiloma humano llámenos les invitamos a que nos llamen estamos en vivo y están los teléfonos en pantalla aquí los ven ustedes para que nos hagan sus preguntas sobre el virus del papiloma humano a qué edad debe aplicarse niñas más que nada hasta quinto año pero bueno vamos a hacer aquí algunas aclaraciones con los doctores que hoy nos están acompañando en este programa nos habla la señora Leticia Ruiz me pregunta que a su niña no la vacunaron el año pasado que ya ahorita pasó a sexto que qué puede hacer a dónde puede acudir que porque le dijeron que no había vacuna el año pasado de hecho es la primera ocasión que empezamos con la aplicación del virus del papiloma humano el año pasado el seguro social aplicó una pequeña cantidad nada más y ellos le están dando seguimiento a esas vacunas que aplicaron porque vuelvo a repetir el esquema es cero el día de ahora que se aplica a los seis meses y hasta los cinco años seguro social y este que iniciaron pero con una pequeña cantidad de virus de papiloma humano nosotros también iniciamos igual con una muy pequeña cantidad tenemos registrados a todas estas niñas que que vacunamos y le estamos dando seguimiento por el registro que nosotros le llamamos probar el registro de vacunación universal tenemos sus domicilios tenemos todo entonces de la misma manera lo vamos a hacer ahora pero apenas iniciamos en una forma masiva a aplicación del virus del papiloma humano este en este año por eso decía al principio que muy probablemente se vayan a ampliar las edades y entonces podamos aplicarlo abiertamente ahorita todas las que estamos vacunando lo estamos registrando y lo estamos metiendo precisamente en el sistema de que nosotros llamamos probar que es un sistema muy complejo muy completo de tal manera que me habla el nombre completo este donde vive su edad y este mismo sistema me va a decir ya le toca su vacuna cuando esto suceda a los seis meses me va a desplegar todo un listado y me va a decir a todos estos niños hay que volverlos a vacunar entonces esa es la la idea de estar aplicando precisamente a la edad de los cinco años creo que también por esto a nivel nacional no abrió todo el abanico para que primero vayamos en forma ordenada haciéndolo para que podamos avanzar claro también nos llama otra persona anónimo que a donde pueden acudir si los médicos pediatras la aplican y si que si que si es muy cara la vacuna la vacuna es bastante onerosa estamos hablando que una de las vacunas la tetravalente cuesta alrededor de cinco mil cuatrocientos y la este bivalente como tres mil seiscientos tres mil cuatrocientos también si son vacunas bastante bastante onerosas si los los pediatras la aplican algunos médicos internistas también la aplican bastantes médicos generales también la están aplicando nosotros nosotros donde la aplicamos en los centros de salud aquella gente que no está escolarizada ahí tenemos vacuna para aplicarlo los demás van a ir a sus escuelas si si alguna de las escuelas no no acuden por lo que ustedes gusten y manden avísenos al instituto de salud al novecientos diez setenta nueve veinticuatro que es directamente mi extensión y ahí los atenderemos claro es bien importante esto porque en las escuelas también debe haber una comunicación con los maestros ya se comunicaron con ellos ya hubo alguna alguna plática o charla sobre esto verdad para que estén preparados y comunicárselos también verdad no tan solo charla aquí le estoy dando la palabra a Jairo porque nosotros lo coordinamos todo esto este estuvimos con el director del instituto de educación estuvimos por supuesto con sus directivos superiores y ellos a la vez con toda su gente lo hicieron extensivo hemos trabajado de la mano directamente con el instituto de educación de tal manera que ellos enviaron la información a todas las escuelas ellos nos ayudaron a repartir esos trípticos donde venía la firma de la mamá del papá es decir estamos totalmente coordinados con ellos no estamos fuera fuera del instituto de educación claro si sobre todo aquí este como bien comenta el doctor más o menos unos 20 días previos al inicio de la campaña tuvimos una una reunión precisamente con con el IA donde se les informó se les presentó todas las acciones que si bien es cierto no solamente nos basamos con lo que fue virus de papiloma humano sino que año con año ya llevamos bastante tiempo realizando lo que es la aplicación del biológico de sarampión roeula parotiditis el toxoide titánico biftérico hepatitis B en las escuelas y este lo que viene siendo primer año quinto año y sexto año lo que dimos también fue albendazol vida suero oral y sobre todo obviamente recalcar si todo lo que viene a ser el virus del papiloma humano cuáles son los serotipos cuál es la prevención por qué se tiene que ser prevención para que ellos a su vez también llegar llevaran este mismo mensaje a todas las coordinaciones delegacionales de la IEA para que a su vez le mencionaran a todos los directivos de todas las escuelas si bien es cierto como comenta el doctor ellos mismos nos solicitaron que para tener un mejor control al momento de explicar y platicar esto con los maestros ellos entregar estos dípticos en sí ha sido una ahora sí una acción global lo que viene siendo todo sector salud seguro social ISTE nosotros como secretaría como cabeza sector en este caso el IEA para poder realizar estas acciones desgraciadamente de repente no faltan ahora sí las malas interpretaciones o de repente alguna desinformación que fue lo que ahora sí que nos ha detenido un poco sin embargo creemos que siguiendo con las mismas pláticas con el apoyo de estos programas para que sepan realmente el beneficio que condiciona la aplicación de esta vacuna en forma de prevención como bien hemos mencionado ya en varias ocasiones al ser un factor condicionante al cáncer cervicuterino claro una vez que ya hablamos de esto ya está informada la gente a dónde debe acudir que están preparados ya la forma infectante cómo entra el virus cómo infecta cómo produce la enfermedad aquí hay varios tipos de cómo es la la transmisión lo que viene siendo la fisiopatología puede ser como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones transmisión sexual principalmente aproximadamente entre los 15 y 45 años como mencionaban también en las pequeñas cápsulas otra forma lo que viene siendo porfomites que son estos ropa principalmente ropa interior lo que viene siendo saliva lo que viene siendo todo lo que son secreciones genitales puede ser también los últimos estudios que se ha visto es también por vía transplacentaria es un estudio que se hizo en la CDC y en la OMS que salió apenas el año pasado y que obviamente todo esto puede condicionar diferentes tipos de afectación por este virus como comentaba hace unos momentos lo que viene siendo completamente el virus de papiloma humano como condicionante cáncer seducterino la papilomatosis oral la papilomatosis anal la presencia de condilomas o verrugas en piel también puede ser heterogénea puede ser por lo mismo que es transmisión anomano genital también uno mismo se puede transmitir este virus si bien es cierto que la forma de transmisión puede ser latente hay estudios en este mismo estudio que hizo la CDC que puede condicionar desde el momento de que se tiene una transmisión o contacto puede durar hasta 24 meses en forma latente y obviamente las formas principales de poder observar a veces lo que viene siendo ya estos indicios de este virus es cuando ya está el condiloma o la verruga ya en piel algún alguna lesión en genitales principalmente lo que viene siendo vaginal o lo que viene siendo en pene y ya un poco más tardío en ocasiones lo que viene siendo en la región anal ¿por qué? porque muchas veces realmente nosotros mismos no nos podemos explorar sentimos una pequeña verruguita pensamos que no es nada o muchas veces al pensar que es una verruguita o algo por no conocer podemos llegar hasta pensar que es un hemorroide entonces aquí más que nada es cuando desgraciadamente ya cuando ya condiciona y ya empieza a tener algún otro tipo de afectación precisamente en la mujer con lo que viene siendo el cáncer cervicoterino entonces más que nada pues aquí simplemente cualquier verruga o algo si sería bueno acudir con un médico especialista hacer un estudio ver qué es y si es condicionante virus papiloma humano ya ver exactamente el tratamiento que se puede dar claro hay estadísticas en la actualidad sobre esto aquí en Aguascalientes sobre enfermedad por afectación por virus del papiloma humano es lo que le comentaba aproximadamente es del 14.4 al 20% que se tiene descrito a nivel nacional precisamente como infección de transmisión sexual en un estudio que ya se hizo más específico a nivel nacional se ha descubierto y se describe que es aproximadamente el 50% en las pacientes digo perdón en las personas sexoservidoras que aquí es donde condiciona y nos da más la pauta a hacer el énfasis que es precisamente por infección de transmisión sexual claro aquí queda muy importante recalcar que la vacuna no sustituye el Papa Nicolau el Papa Nicolau tenemos que seguirlo haciendo porque precisamente es una forma donde precisamente encontramos el virus del papiloma humano ya en la Secretaría de Salud tenemos ya un sistema donde nos detecta precisamente células malignas y también el virus del papiloma con una técnica especial que ya rutinariamente se está haciendo en el instituto ya prácticamente aunque a la vez a la paciente no se le explica totalmente pero a la hora que aplicamos y le decimos le vamos a hacer su Papa Nicolau le hacemos una prueba que se llama prueba de híbridos donde precisamente se detecta el virus del papiloma y se en una forma más específica y más clara y también células malignas que pudieran ser del Papa Nicolau este es un estudio que ya tenemos ya más de cuatro años haciéndolo no hay cifras específicas todavía en este momento ya para publicarse pero yo creo que ya en uno o dos años vamos a tener la posibilidad de poder explicar en Aguascalientes cómo estamos están ya los preliminares por supuesto pero ustedes saben los preliminares no los podemos decir hasta que no está se envía a publicación que estemos totalmente seguros y hagamos los análisis estadísticos pertinentes para que podamos decirlo a la población sin embargo aquí en Aguascalientes en el Instituto de Salud aquí del Estado bueno como lo están viendo ustedes la prevención es primero estamos previniendo para evitar todo este tipo de problemas de enfermedades infectocontagiosas por transmisión sexual vamos a la pausa y regresamos en un momento más ¿sabías qué? se estima que del 50 al 80% de las mujeres pueden llegar a ser infectadas con BPH a lo largo de su vida más del 80% de las infecciones por BPH son pasajeras sin síntomas y se resuelven espontáneamente otras pueden progresar a cáncer cérvico-uterino ya que este cáncer es causado por una infección persistente del BPH bueno estamos de regreso ya en esta última parte gracias a todas las personas que nos están llamando gracias de verdad porque el tema es muy interesante estamos dando prevención por parte del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes aquí con los doctores expertos en este programa ambos doctores están pues interesados en que ustedes nos llamen hagan sus preguntas sus dudas si tienen y bueno para resolverles aquí este grave problema que estamos ahorita en la prevención y en la vacunación nos llama una persona nos dejan su nombre dice que está embarazada se le detectó se le diagnosticó displasia leve con presencia del virus del papiloma humano y dice que le van a hacer cesárea y quiere saber si su bebé va a ser transmitido por este virus y si le puede después lactar si puede dar lactancia bueno aquí afortunadamente con el mismo diagnóstico que tiene una displasia leve o que también muchas veces los ginecólogos la manejan como unic 1 este es se puede pensar que es como benigna esta la gran mayoría de las veces 90% desaparece en forma espontánea sin tipo de tratamiento obviamente aquí si hay que tener cuidado me imagino por eso mismo es la decisión del médico ginecólogo en este caso de hacer una interrupción del parto en forma por cesárea aquí obviamente es un seguimiento máximo de 6 meses volver a hacer una citología vaginal para ver si sigue o no sigue si sigue estando este virus del papiloma pues ya puede ser una criocirugía principalmente una condensación para ver todo lo que es el manejo no hay posibilidad en este momento al ser este tipo de displasia que sea ahora sí que transmitible al bebé una vez que ya nazca el bebé puede lactar completamente no hay ningún problema no hay ningún problema y precisamente la Secretaría de Salud a través de de este estudio se puede saber qué tipo de serotipo es ¿sí? y saber si es uno de los serotipos causantes del cáncer o no lo es entonces creo que precisamente en la clínica de displasia hay muchos avances en este sentido hay todos los ginecólogos con alta especialidad para poder tratar todo tipo de displasias desde leve hasta severa hasta un cáncer y que muchas veces se puede tratar exclusivamente ahí en la clínica de displasia ahí en ese momento se puede hacer como dice el doctor alguna crioterapia o cualquier otra técnica de las modernas que ahorita actualmente ya se utilizan y evitar precisamente la histerectomía claro nos llama un padre de familia dice que tiene una hija de 16 años que le interesa mucho la aplicación de la vacuna a dónde puede ir a dónde puede acudir si va a ir con algún pediatra o si va al instituto de salud ¿qué debe de hacer? porque le interesa que se le aplique en el instituto de salud ahorita no tenemos la vacuna para esta población pero sí puede acudir con cualquiera de los pediatras que se puede aplicar este tipo de vacuna y el mismo el mismo pediatra indicará si aplica la bivalente o la tetravalente claro bueno pues ahí están las respuestas para usted señor señora que nos llama están las respuestas de los doctores no hay ningún problema pueden acudir aquí con su médico ¿verdad? específicamente para que se le aplique la vacuna a su niña y en el caso de la señora que nos llama también pues puede lactar ¿verdad? no hay ningún problema y darle un seguimiento a su problema como lo ha mencionado el doctor Jairo ¿verdad? que ellos son encargados de este programa del virus del papiloma humano en el instituto de salud del estado de Aguascalientes bueno ya últimas preguntas doctores ¿qué reacciones secundarias pueden tener esta vacuna? ¿qué se espera de esta vacuna? ¿qué nos dejarían aquí? la vacuna no tiene ninguna reacción lo único que puede causar es como todo tipo de vacuna un poquito de dolor a la aplicación que eso depende de la sensibilidad de cada persona puede causar también un poquito de inflamación que lo único que recomendamos es aplicación de hielo en la zona dolorosa ¿verdad? durante unos 10 minutos y nada más no hay ninguna otra reacción importante ¿qué esperamos de la vacuna? definitivamente un gran avance ¿por qué? porque estas personas que se aplica esta vacuna y pudiera ser causante de cáncer cervicuterino pues ya no se muera y lo más importante no es tanto que se muera esa persona sino todo el problema social que esto significa es decir al morirse ¿qué significa? pues que va a dejar a sus hijos y que va a dejar a sus hijos con un problema social muy importante y creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo que cuando falla la mamá en una casa falla todo desaparece ese hogar porque la mamá es el ente regidor de toda esa familia claro doctor Jairo sus conclusiones en esta plática tan importante que hemos dejado aquí por parte del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes ¿qué nos comenta? bueno aquí más que nada que tenga la seguridad toda la población de Aguascalientes sobre todo que es una vacuna completamente segura no condiciona ninguna esterilidad como se ha mencionado en algunos medios pueden estar completamente seguros de esta vacunación que es algo por la salud ahora sí que toda la república y en específico de aquí del estado ha sido un gran avance por lo que viene siendo Secretaría de Salud a nivel nacional de incluir esta vacuna obviamente como comentábamos poco a poco ahorita principalmente por lo que ha sido todo este comité de expertos de ver que es lo ideal aplicar ahorita en este grupo de edad a todas las niñas de quinto y a todas aquellas niñas de 11 años que no están en escuelas no condiciona solamente alguna alguna reacción que puede ser local principalmente tener cuidado saber muy bien si tiene alguna alergia la niña para comentarlo ya sea el momento de que vayan a la escuela o vayan directamente a una unidad de salud pero más que nada esto ver por la salud de nuestros menores y acudir a los centros de salud a lo que viene siendo la vacunación bien gracias doctor Jairo Marentes gracias doctor Javier Ruiz Esparza Medrano son encargados de este programa tan importante sobre la vacunación del virus del papiloma humano aquí a nivel del estado el instituto de salud bueno pues como siempre lo hemos dicho aquí estamos siempre preocupados por su salud de usted y de sus niñas nada sustituye si en la vacuna el hacer uso adecuado del preservativo la comunicación es muy importante en familia hay que platicar con sus hijos con sus hijas más que nada para transmitirle este tipo de educación que es lo que dejamos aquí siempre en línea médica yo me despido gracias a usted por el favor de su atención y agradezco a los doctores gracias por estar aquí con nosotros gracias muchas gracias por la invitación y más que nada yo y a todo mi equipo que está en estos momentos aquí trabajando gracias por el favor de su atención cuídese mucho cuide su salud sexual bien esta fue una producción de Aguascalientes TV de Aguascalientes TV Gracias por ver el video.